El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional del Gafi y el Equipo Técnico Especializado, el AICRC, acaba de reconocer que la República Argentina tiene un sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales. La Argentina no está definitivamente preparada para enfrentar prácticas de lavado de dinero, son delitos complejos que tienen toda una estructuración en el itinerario criminal y el Estado argentino se ha mostrado ineficiente, ineficaz, incapaz de absorber esta complejidad. En la Argentina lo que ha pasado es que durante estos años, asumiendo obligaciones internacionales, exigencias internacionales, el país ha creado normas e instituciones que han construido una especie de lo que se puede llamar sistema antilavado y contrafinanciación del terrorismo, son dos problemas que van de la mano y esto ha permitido que la Argentina, bueno, dialogue con el mundo, esté integrada a un lenguaje que sea promovido, que es nuevo, que es propio de la globalización, pero técnicamente, materialmente, a la hora de la verdad, a la hora de desafectar los patrimonios ilícitos de las organizaciones criminales, de producir golpes concretos a este tipo de prácticas delictivas, el Estado se muestra absolutamente ineficiente. La práctica del lavado de activos se referencia teóricamente a una multiplicidad de delitos previos que se cometen, como digo, con anterioridad y que producen dinero a lavar. El narcotráfico cada vez más está ocupando un lugar significativo en las estructuras criminales que tienen asiento en la Argentina y creemos, mi opinión, es que si deberíamos vincular una estrategia de lucha contra el lavado de dinero, es muy significativo que coloquemos el foco en el narcotráfico y en la corrupción. La Argentina no tiene claridad, no le ha dado lugar en la agenda ni al narcotráfico ni al problema de la corrupción, dos vectores centrales de generación de dinero ilícito, y por lo tanto, digo, la Argentina, el Estado argentino, con el comando de este tipo de gobiernos, no ha ofrecido respuesta para esto, definitivamente. Toda la población debe comprender que esta alianza entre el narcotráfico, la corrupción con los lavadores produce un deterioro institucional gravísimo y la Argentina tiene que tomar nota de esto. Argentina está directamente amenazada por estos factores criminales y debe tomar nota y debe tomar acciones significativas, definitivamente en la expectativa de que cuando uno dice esto lo haga el gobierno que viene, el gobierno que viene debe asumir, digamos, responsabilidades directas en esta temática. Gracias. 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 Gracias.